A que comienza Marquemos un Norte, periodismo alternativo, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un Norte, nuestro Norte es el Sur, conduce Ricardo Silva. Muy buenas noches para todos, aquí estamos nuevamente para invitarlos a que Marquemos un Norte con la referencia que nuestro Norte es el Sur. En los controles nos acompaña Guillermo López, como siempre, y le decimos que para acceder a nuestras páginas ponen en el buscador de internet Marquemos un Norte y se encontrarán con nuestro blog y nuestras páginas en Facebook y Twitter, que utilizamos para difundir nuestros artículos de periodismo alternativo y también podrán encontrar las grabaciones de todos los programas de Marquemos un Norte. Este programa está no dividido, sino en tres sectores, tres amores, tres formas que se unen en como uno vive y piensa y trata de ser coherente con eso. El día de ayer, 11 de abril, nos remontamos en primera instancia en el Prado a las 14.30 y nos trasladamos al año 1831, cuando se cometió la barbarie del intento de genocidio a los charrúas en el potrero de Salsipuedes. Más tarde, después de las 4 de la tarde, fuimos a Plaza Independencia, donde ahí se sigue luchando por la tierra. En este caso, el caso de Naitedi, acompañado por organizaciones sociales, por el gremio de colonos, por la familia, por UTAA, y fue un momento realmente importante de la lucha por la tierra. De ahí nos fuimos a pocos pasos a la Embajada de Venezuela, donde se repite la fecha, en este caso del año 2002, donde se da el golpe de Estado a Hugo Chávez y a todo el país de la República Bolivariana de Venezuela, con la participación directa, no cómplice, sino con la participación directa de los medios de comunicación, deformando la realidad y yendo más allá de lo que corresponde como cuarto poder que se le dice a la prensa, sino realmente un poder de cuarta. Matando gente, siendo cómplice de todo y partícipe también. Vamos a empezar con el primer espacio y les repito, estas tres actividades de este miércoles 11 de abril, que no por casualidad fueron el mismo día, son pasiones, son conciencia de lo que realmente queremos en nuestra vida. Pueblos Originarios Los merecedores de estas tierras ¿Cómo puede saber el Estado a quién se va a aplicar este convenio? Porque ustedes dirán que ese convenio, pero ¿cómo va a saber quién echar rúa y quién no echar rúa? Bueno, el criterio fundamental para poder aplicar este convenio es la auto-identificación como echar rúa. O sea que toda persona que se reconoce como echar rúa y es reconocida por sus pares, por sus comunidades y por su organización, el Estado tiene que reconocerlos como echar rúa. Hoy estamos como en una encrucijada porque hay partes del Estado que nos reconocen y otras que no. La academia, por ejemplo, no nos reconoce aún, ¿verdad? Nos tiene como pueblo extinto, como que en Salsipuedes, ahí nos exterminaron a todos. Y no fue así. De Salsipuedes hubo aproximadamente, las cifras oficiales, ¿verdad? Siempre dicen menos, pero más o menos 159 o más debería, capaz que fueran más sobrevivientes. De esos sobrevivientes es que nosotros venimos, ¿verdad? Ustedes me dirán, pero si tenés una abuelita española, una abuelita italiana, ¿y cómo te definís como echar rúa? Bueno, yo creo que cada persona, cada ser humano, ¿verdad? Lo lleva en el corazón y se reconoce desde ese corazón como quiera, porque la identidad es un derecho. Yo hace muchos años que ya me reconozco como echar rúa. Y muchos de los que estamos aquí nos sentimos charrúa. Y tenemos todo el derecho a sentirnos. Desde el CONACHA, que es el Consejo de la Nación Charrúa, el año pasado tuvimos una campaña hacia la auto-identificación de la población en general, en el censo, porque había en el censo una pregunta específica de si tiene usted ancestros indígenas. El tema es que hay muchísima gente, hay muchos dependientes, pero muchos de ellos no lo saben, ni siquiera que son dependientes. Por eso es que tenemos que bregar desde la educación principalmente, a que en la educación, en la escuela, en el liceo, en la universidad, se empiece a enseñar nuestra verdadera historia, que se reconozca el genocidio como el primer acto de terrorismo de este Estado uruguayo, de todos los pueblos originarios, del suelo del cual nosotros ahora pisamos, del cual comemos, del cual nos alimentamos. Tenemos que reconocer que acá hay una historia de más de 13.500 años de edad, de más de 600 generaciones. Tenemos que ser conscientes de eso, que detrás nuestro están todos nuestros ancestros y nosotros estamos caminando sobre las huellas que ellos nos dejaron. Tenemos que mirar para el pasado para poder tener una visión más amplia para el futuro. Había una vez un maestro Navasco que dijo que cuanto más estiremos la flecha del arco hacia atrás, más lejos podremos tirar la flecha, más lejos irá la flecha. Esa flecha es nuestra visión. Cuanto más nos retrataremos para atrás en la historia de los pueblos originarios, más lejos podemos ver hacia adelante. Entonces, hoy en día nosotros también estamos viendo que al igual que el Enzalzi Puede, que la lucha fue, ¿por qué fueron que los eliminaron, quisieron eliminarnos a los charrugás? No fue porque sí, fue por el tema del territorio. Aquí el tema es el tema del territorio, no es otro. Estos territorios, cuando llegó el conquistador, eran de los pueblos originarios. Los pueblos originarios vivían de acá, formaban parte del territorio. No se sentían dueños, sino parte. Después, en las sucesivas etapas, el pueblo charrúa luchó contra tres imperios. El imperio español, el imperio portugués, el imperio del Brasil también, ¿verdad? Junto a Artigas, en la gesta independentista. Pero ellos siempre sintieron que este territorio merecía ser defendido por la libertad de este suelo, ¿verdad? Lucharon, hasta su última gota de sangre, dieron por la libertad de este suelo. Hoy, como charrúas de hoy, también tenemos que bregar por la libertad de este suelo. A los charrúas, ¿verdad? Le sacaron sus territorios ancestrales y allí los repartieron a los hacendados. Rivera ya tenía comprometidos, ya tenía comprometidos a los brasileros, ya esos territorios. Hoy sabemos que del río Negro para el norte, muchas de esas estancias, haciendas, provienen, ¿verdad? De esos brasileros a los cuales Rivera les regaló los territorios donde estaban los charrúas. Hoy nosotros, ¿verdad? Proponemos que la tierra, el territorio es de todos los uruguayos, pero que tenemos que cuidarlo. Por eso hay muchas organizaciones dentro de Conacha, como por ejemplo Olimar Pirí, que está luchando contra la minería Aratirí en 33. Está también el grupo Inchalagi de ahí, en Gichón, que está luchando contra los agrotóxicos que nos envenenan la tierra y nos envenenan el agua y así nos van matando de a poco. Hay organizaciones, hay gente, charrúa, que hoy está defendiendo nuestro territorio. Esa es una de los perspectivos de Conacha, la defensa de nuestro territorio y también otra de las líneas de acción de Conacha es también el bregar por nuestros propios derechos. El convenio 169, desde el 2005 que Conacha entró al Ministerio de Trabajo, el petitorio para que Uruguay ratifique. Es un convenio de la OIT sobre derechos indígenas. Es el único convenio que puede obligar al Estado a tener leyes que protejan los derechos de los pueblos originarios de Uruguay. Y desde el 2005 se están pasando los papeles de un ministerio de votos y no se resuelve. Pedimos hoy, a 181 años de genocidio de San Cipuedes, que el Estado tome nota y que por favor acelere los procesos porque Uruguay, como dijo el INAJ, se comprometió ante la EPU, en la ONU, se comprometió ante la ONU a que iba a la brevedad a ratificar en el 2009. Hoy ya estamos en el 2012 y no hay ni miras de que reconozca y de que ratifique el convenio. Sabemos que la ratificación del convenio implica muchas cosas. Derechos, por ejemplo, también a proteger nuestros lugares sagrados y a tener intervención en ellos. Nosotros como charrúas de hoy queremos que esos lugares queden, verdad, que no, que no venga, por ejemplo, en el pueblo charrúa, en Pepe Núñez, ahora en mayo. Es un lugar sagrado, charrúa. Ahí vivieron nuestras charrúas. Se empiecen a traer petróleo en lugares donde nuestros abuelos están descansando en paz. Esos lugares, esos cementerios indios, nosotros los queremos proteger y para eso necesitamos tener la herramienta del convenio, verdad, para tener legalmente derecho a proteger esos lugares. También quiero decirle a los niños que siempre piensen en los pueblos originarios, que los sientan propios, que cada uno de ustedes tenga un charrúa por corazón. Les dije, en la lengua chaná, que si sembramos la verdad, si sembramos la memoria, verdad, vamos a encontrar nuestro verdadero, nuestro verdadero esencia. Vamos a buscar y encontrar nuestra verdadera esencia. Escuchábamos a Mónica Michelena dirigiéndose a escolares que han venido con sus maestras al monumento de los cuatro charrúas aquí en el Prado. Esos charrúas que fueron vendidos a un francés y llevados a exponer como cosa extraña a Francia. Les pedimos a todos que nos acompañen. Vamos a cantar la canción Bascuadec y quizás muchos la sepan. Y nos gustaría que nos acompañaran todos aquellos que canten con nosotros porque es una manera de homenajear a nuestros ancestros en su lengua. La canción Bascuadec y quizás muchos la sepan. Bascuadec y quizás muchos la sepan. Bascuadec y quizás cho Bascuadec y quizás muchos la sepan. Bascuadec, quizás cho Máscuadre, Máscuadre, Inchalá 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 Máscuadre, Inchalá Máscuadre, Inchalá Máscuadre, Inchalá Máscuadre, Inchalá Máscuadre, Inchalá Más cuadre, más cuadre, hinchada Más cuadre, más cuadre, hinchada Más cuadre, más cuadre, más cuadre, más cuadre Mira, 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 mira Acá estamos con los niños de qué escuela No se entiende, uno se leo Y dejo, ¿dónde queda? 19 de abril y agraciada Bueno, ¿qué les pareció lo que recibieron de los descendientes de Charrubas en el día de hoy. A ver. Estuvo buena. Fue divertido saber sobre la historia. Muy buena. Fue buenísimo. Interesante. Estuvo buena. ¿Qué más? Estuvo interesante. Fue muy interesante y fue divertido. El bajito. Fue muy divertido. Fue muy divertido. Interesantísimo. A ver. Estuvo buena la música. Aprendí mucho. Bueno. ¿Les gustaría conocer más sobre los Charrubas? Sí. ¿La verdadera historia? Sí. Bueno, que la maestra se encargue. Hay que pedirle a la maestra. Reclamen. Es su derecho aprender y saber. Acá tenemos a la maestra. ¡Vamos, mamá! Evidentemente que la presencia del grupo acá con la maestra, hay un interés la maestra que conozca más allá de lo que se brinda en los libros. De un colegio todo. De un colegio todo. De un colegio todo. De un colegio todo. Acá estamos representando a toda la institución. Perfecto. Sí. Felicitaciones por allá. Gracias. Gracias. ¡A Bolívar! Bueno, Burice, arriba. ¡A Bolívar! ¡A Bolívar! ¡A Bolívar! ¡A Bolívar! ¡A Bolívar!